Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien. Si eres nueva por aquí, pasas, suscríbete, eres bienvenida. Y hoy les traigo un nuevo video. Hoy es día 23, mañana es Nochebuena, así que pues vamos a festejar Navidad, el Nacimiento de Jesús y todo. Así que ahorita estamos en plena limpieza porque vamos a tener visita el día de mañana. Así que pues ya andamos por aquí limpiando, así que pues acompáñanos. Pero antes de empezar este video, les quiero recomendar los canales de estas hermosas chicas en la cual estamos en colaboración. Y pues les quiero recomendar, tienen un contenido maravilloso, así que si no las sigues, ves y síganlas. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que se les haga más fácil y las puedan ir y visitar. Y pues ahora sí, estamos empezando a limpiar el cuarto de los niños. Aquí estoy con la escoba y pues ya aquí ya medio barrí. Bueno, me falta ya de calado. Me falta ya de calado. Ahorita voy a ir a barrer. Y pues bueno, estamos aquí limpiando. Nos gusta hacer limpieza y más porque pues va a haber visita, así que pues no queremos que encuentren el tiradero. Y pues por acá está mi otro hijo ayudándome a barrer. Acá está su cama. Su cama todavía nos falta tenderla. Ya tiene cosas ahí. Y pues cuéntame aquí en los comentarios si tú también haces una gran limpieza antes de Navidad o antes de Año Nuevo como yo. Así que pues dímelo aquí abajito. Bueno, creo que ya terminamos con el cuarto de los niños. Ya está. Bueno, ellos tendieron su cama. Y aquí ya está. Y déjenme vuelta a la cámara. Por aquel lado también ya está. Bueno, ya tendieron la cama ya. Ya le di una trapeada aquí al piso. Ahí tengo mi bocina. ¿Quién más pone música mientras limpia? Yo. Bueno, y pues aquí creo que ya está limpio. Y pues por acá también. Así que pues ya la llevamos. Con este cuarto ya hemos terminado. Mata ese gato para allá. El gato es el papá. Mata ese gato. Gracias por ver el video. Por acá ya estamos listos para el día de mañana. Y por aquí puse estas dos mesitas. Aquí puse esta decoración. Y por este lado puse esta otra. Y pues acá tenemos a nuestro árbol. Y ya cuando vengan pues nada más vamos a retirar la mesa para acá por atrás. Para que se puedan sentar de aquel lado también. Puse nada más estas dos mesitas porque nada más va a venir mi mamá, mi papá y mis hermanos. Entonces no va a haber mucha gente. Y pues también los niños normalmente siempre comen y adentro en la cocina. Así que puse estas dos mesitas para que podamos estar aquí. El clima ahorita está muy bonito, no está frío ni nada. Así que pues creo que vamos a poder estar bien aquí. Y pues bueno, espero que les haya gustado este videíto corto. Espero que el día de mañana disfruten en grande con su familia. Que se la pasen muy bien. Que gocen, aunque sea nada más ustedes. Aunque sea, no sé, alguna persona sola. O nada más tú y tu pareja. Tú y tus hijos. Pues no importa con quién te la pases. Mientras te la pases bien, te la pases feliz, te la pases a gusto. Así que pues disfruta, disfruta la vida. Disfruta con quién te pases estas fechas que son muy bonitas. Y nada más les deseo pues una muy hermosa y feliz Navidad a todas. Y si tú eres una persona a la que no le gustan estas fechas para nada. Pues nada más les recomiendo que traten de pasársela bien con su familia. Recuerden que aunque a ti no te guste esta fecha, por X razón. Pues tienes familia, tienes hijos, tienes hermanos, tienes papás. Y pues a ellos si les gusta. Así que pues hagan el intento de pasársela bien. De pasársela a gusto por ustedes y por sus familiares. Así que pues ahora sí les deseo una feliz Navidad a todas. Y nos seguiremos mirando por aquí por YouTube. Así que pasársela bien. Mañana les voy a grabar un poquito cuando venga mi familia. Así que pues ahora sí me despido. Es todo por el video de hoy. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!